Así es Sherry querido. ¿Cómo estás Coquito, Coco para los amigos? ¿Cómo estás Santi? ¿Todo bien? Bien, estoy muy bien. ¿Estás contento de estar acá? Muy contento de estar acá, sí. Santi, ¿sos? ¿Qué sos? Contanos qué sos, contanos a la gente. ¿Qué soy? Bueno, lo primero soy el papá de Alba. El papá de una nena hermosa, a la cual le mando un beso. Empecemos por ahí. Eso es lo principal. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Después además, trabajo como entrenador de tenis, principalmente. Yo tengo 34 años y empecé a la clase a los 18 años. Sí. Y soy segunda generación de profe porque mi viejo también lo fue. Bien. Oscar. Mi viejo Oscar. Y además, estudié la carrera de psicología en la Universidad Kennedy de Lanús. Y me recibí como licenciado de psicología. Atiendo pacientes, ya sea por una demanda terapéutica o ya sea por una demanda deportiva. Deportiva. Exactamente. Ahora, me imagino que antes de psicólogo sos tenista. O sos amante del tenis o jugador de tenis. Sí, digamos que el tenis... ¿A qué edad llega el tenis a tu vida? No, no sé. Ah, claro. ¿Viene...? Sí, estuvo siempre. Bien. Estuvo siempre porque mis viejos, ambos profesores de educación física, desde que yo nací y años antes también, tuvieron la concesión de diferentes clubes. Entonces yo salía de la escuela y me iba al club de tenis. Claro. Yo no sé cómo... Yo ni siquiera tengo recuerdos de cómo me enseñaron. O sea, tus primeros recuerdos son ya adentro de una cancha. Exacto. No preparándote para ir a jugar o agarrando, no. Ya pegándole. Ya sobre todo el polvo de ladrillo. Exactamente. Ya pegándole. Después vi fotos. Vi fotos de muy pibe adentro de la cancha, pero... Pero qué es... Pero no tengo ningún recuerdo de que me enseñen. O sea, es natural para vos. Es como... Sí. Es como aprender a... ¿No te acuerdas cuando aprendiste a caminar ni cuando aprendiste a jugar al tenis? Exactamente. El día sábado jugué un partido y en un momento lo miré a mi compañero que jugué con mi hermano. Y el partido era muy difícil y lo miré y le dije, pero... ¿Por qué nosotros le vamos a ganar a estos pibes? Claro. Porque lo cierto es que después, más allá de alguna época, tampoco es que me dediqué demasiado a entrenar. Claro. Y mi hermano tampoco, pero sí a laburar. Pero bueno, laburamos y no entrenamos. Y de repente nos encontramos en un partido contra pibes que estaban entrenados, pero parece que eso que aprendimos hace tanto tiempo quedó como... Como algo base. Sí. Que ya estaba. Sí. Y digamos... Que ni siquiera hay que pensar, digamos. Vos decís, bueno, empezaron a competir con estos pibes que vos te mirabas y decías, sí, a esto le vamos a ganar. ¿Y cómo fue ese desarrollo de competencia que me imagino habrá llegado a nivel profesional? No, 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 no. ¿No? No, no, porque la verdad es que para mí el tenis era algo tan cotidiano que a los más más o menos 14 años me embole, me embole porque necesitaba... Bueno, llegó la adolescencia... Bueno, llegó la adolescencia... Salí de ese resultado y te vas. No, yo necesitaba otra cosa. Claro. Encima jugaba el tenis cuando quería. Claro, porque al tener tu hijo en la concesión de los clubes podrías entrenar y jugar con quien querías en el momento que querías. Exactamente. Pero, ¿vos qué sentías que necesitabas en el momento? ¿Algo más de deporte en equipo? ¿Algo más de jugar con alguien más que contra alguien más? Por supuesto. Claro. Con alguien más y contra varios. Contra varios. ¿Y eso llega? ¿A qué edad llega? Porque vos decís... Bueno, eso estuvo siempre con el fútbol, pero después me terminé yendo a jugar al handball. Bien. Porque era algo que tenía a mano por la escuela, me gustaba, y bueno, ahí me hice un grupo de amigos que hemos compartido cancha de handball. Jugamos muchísimos partidos juntos, ¿sí? Sí, ahí en el club alemán. Ahí en el club alemán. Lo que pasa es que vos sos ese tipo que sos bueno para el deporte. O sea, vos jugás al golf, sos bueno. Jugás al tenis, sos bueno. Jugás al fútbol, sos bueno. Y además lo que siempre te reconocí, y esto lo quiero hacer público, porque nos está escuchando el que quiere. Claro, esta vez es distinto. Esta vez es distinto. Muchos asados yo te he dicho. Vos sos de los que juegan bien. Pará que decoré el estudio y ya me está rompiendo la bola. Ese es Olina. Ese es Olina. Vos sos de los que jugás bien y hacen jugar bien a los demás. Bueno, te lo agradezco. No, yo te lo agradezco a vos. Yo te lo agradezco a vos. Bueno, Coco, después de esta rebeldía, este traspaso de lo que fue, bueno, de los 12 años, decir, yo necesito algo más donde tenga que charlar, putear o agradecer o felicitar a alguien más aparte de mí. Después de este traspaso por lo que fue, bueno, fútbol, handball. ¿Cómo sigue tu trayectoria deportiva en lo que es el resto de la adolescencia? Sigo jugando al handball, sigo jugando al fútbol. La verdad es que la pasión siempre fue del fútbol. El tenis es algo que naturalmente hice siempre y que después fue una herramienta de laburo. Pero la verdad es que la pasión, si vos me tenés que decir pasión, siempre estuvo más ligada al fútbol que al tenis. Claro. Y a Boca. Y a Boca, sí. Y a Boca. Y a Boca fui enfermo. Hoy soy hincha de Boca. De hecho, estás jugando a Boca ahora. Sí. En otro momento esto hubiese sido imposible. Sí, 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 sí. Pero fui enfermo de Boca, estuve enfermo, sí. Sí, enfermo, enfermo. Y después, los fines de semana empecé a la burra más seguido y ya a partir del 2005, 2006 ya empecé a bajar un poco. Pero volviendo al otro tema, nada, lo que sí me agarró cuando terminé el colegio fue no sabía qué carajo hacer, básicamente, y había juntado un mango dando clases y me pagué una pretemporada en Capital, una pretemporada que se estiró a seis meses y ahí sí que tuve un contacto con lo que es el alto rendimiento. Y estuve seis meses entrenando de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Hasta que, llegado a la mitad de año, me volví a embolar y ahí empecé a estudiar. Claro, ahí empecé a estudiar. Ahí agarraste... Psicología. Psicología. Sí, dudé entre psicología, nutrición, fisiatría, kinesiología, todo. Siempre ligado al deporte, ¿no? Sí, porque hasta ese momento es como que toda mi vida pasó por ahí. Che, y sentiste... bueno, está bien, tuviste la suerte de arrancar una carrera y continuar esa carrera. Mucha gente empieza algo y termina haciendo otra cosa. ¿Sentiste esa pasión que sentís y sentiste por el tenis desde un primer momento con la psicología o fue algo que te fue... un romance que se fue cediendo más con el tiempo? No. No, en la primera clase que tuve de psicoanálisis, me cambió la vida. Bien. Y volví en el 281 a mi casa. Bien. Claro, de la luz, viniste por Pasco. Exactamente. Evaperón, Pasco. Evaperón, Pasco, Tomás Flores. Camino... Camino, 12 de octubre. 12 de octubre. No, no. Y me bajé en Marconi y caminé 7 cuadros. Claro. Pensando en lo que me habían dicho. Sí. No lo podía creer. Y fue el psicoanálisis porque antes tuve clase de psicología. Sí. Pero fue el psicoanálisis lo que a mí me... me voló la cabeza, digamos. Ajá. Sí. También fui paciente del psicoanálisis. Ajá. Cosa que hace bien y se lo recomendamos a todo el mundo, ¿no? Yo creo que si todo el mundo fuese al psiquiatra... No, perdón. No, psiquiatra es otra cosa. No, perdón. ¿Al psicólogo? Claro. No sé si para todo el mundo. Pero sí para que sufre. Exacto. Bueno, entonces, evidentemente, igual sos un tipo muy pasional que te apasiona todo lo que haces e intentás y me encanta que... Sí, soy medio fanático. El primer, no sé, es que yo creo que la vida no es nada sin la obsesión, ¿no? Soy medio fanático, sí. Bueno, ¿y en qué momento, Santi, se empieza a mezclar este romance desde niño con el tenis con esta nueva pasión que descubrí luego de una primera clase en la universidad? Bueno. ¿Cómo se amalgama esos dos mundos que son amigos y a la vez ajenos, no? Claro. Bueno, yo cuando empecé la carrera empecé buscando... Elegí psicología por el deporte. Pero lo cierto es que una vez que vi el psicoanálisis me olvidé por completo del deporte e empecé a indagar... Perdón, ¿te habían volado justo en ese momento también? No, no, no. Me olvidé totalmente del deporte porque lo que se me había abierto en la bibliografía referida al psicoanálisis me empezó a penetrar ahí, digamos. Claro. Y la verdad es que conexiones con el deporte son muy pocas las que hay. Y más en ese momento que empecé a leer textos del 1900. Pensá que Freud escribe en un rango de tiempo del 1890 al 1930. Claro. No hay escritos de Freud acerca del deporte. Claro. Ni tampoco a mí se me fue el interés por ahí. Yo mientras seguía laburando, dando clase de tenis. Pero tu cabeza, yo me imagino que a la vez, si bien no hay escritos sobre el deporte, lo iba vinculando y utilizando esas herramientas a lo que vos lo podés hacer al deporte. Por supuesto. Sí, por supuesto. Inevitablemente. Inevitablemente. De hecho, a mí lo que más me entusiasmó del tenis en mi laburo siempre fue la dinámica grupal. Claro. Y yo como director de una academia tengo la posibilidad, en primer lugar, de hacer lo que yo quiera. Yo tengo la posibilidad de hacer cada día lo que yo quiero. A veces la aprovecho, a veces no. Bien. Pero yo puedo elegir qué hacer. Y en ese camino fui teniendo intervenciones. Principalmente yo trabajo con niños y adolescentes. Tanto con ellos, con mis alumnos, como con sus padres. Sí. Y también con el resto de los entrenadores que trabajan en el club. Bueno, el tema de los padres es algo muy particular. Es lo que hablábamos. Bueno, nos ha visitado una psicología deportiva, Susana Bella, a la cual le mandamos un saludo. Una eminencia acá en La Plata. O sea, siempre se ven, ¿no? Sueñan frustrados los padres a través de un niño que sobre todo tiene talento, ¿no? Sí, sí. Es un tema complejo porque, bueno, primero que los padres también son hijos, ¿no? Por supuesto. Así que también tienen sus cuestiones. Y lo cierto es que yo después de un tiempo también me pregunto qué tan grandes son los grandes y qué tan chicos son los chicos, ¿no? Porque hay de todo. Hay muchas cosas. Pero lo cierto es que sí, en realidad, en esa falta que vos marcás como algo insatisfecho en los padres, quizás esté la causa de un empuje inicial para que el chico se enamore del deporte. Bien. Así que esa faceta es positiva. Claro. Pero eso también trae problemas, como todas las cuestiones. Bueno, pero vos siempre fuiste un tipo de ver el lado positivo de las cosas también, ¿no? Sí. Sí, sí. Es así. Yo te conozco y es así. Sí, hay veces que los entrenadores se quejan del comportamiento de los padres. Sí. El tema es que los padres son los que sostienen ese espacio. Y muchas veces yo pienso que falta docencia. Claro. Que es muy fácil quejarse y entiendo que hay casos que son extremos. O sea, parte también todo el mismo mensaje, perdón. Pero hay que enseñarle. Hay que enseñarle parte de todo ese mensaje de que también la educación viene desde la casa, ¿no? Eso ni hablar. Eso ni hablar. Pero aparte hay que enseñarle a los padres a compartir, a disfrutar ese espacio con los hijos. Porque quizás si el padre está a la defensiva y el entrenador se pone a la defensiva, bueno... El pibe está en el medio. Y el pibe está en el medio. O sea, el entrenador yo creo que tiene que ser capaz de tener intervenciones que le permitan disfrutar a los padres. Yo al principio pensaba que tenía que intervenir para que disfrute el pibe. Pero también tiene que disfrutar el adulto. Vos imagínate que, hablando a nivel amateur, una familia va a ver un pibe que juega un partido de tenis. El pibe juega el tenis hace un año. Va a ver un partido de tenis un domingo. Y vos lo ves al tipo caminar por atrás de la cancha como si estuviera en Wall Street. Claro. Como si estuviese controlando las acciones, ¿no? Va bien, fuman mucho, ¿no? Y cuando sale le dice... Bueno, no importa, lo importante es que te diviertas. Claro, pero el tipo estuvo caminando, fumando, como desquiciado. Claro. Y el pibe eso lo notó, digamos. Quizás con una intervención simple de... Mirá, más allá de lo que vos le digas, hay cosas que se comunican con el cuerpo. Claro. Hay lenguaje corporal. Claro. Y hay una contradicción gigante entre lo que le acabás de decir... Con lo que estás demostrando. Y con lo que hiciste... Claro. Y con la cantidad de transpiración que tiene tu remera. Claro. Entonces, no, no, no es así. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Porque es domingo, suenan los pajaritos, estás soleado. Después te juntás con la familia. ¿Qué te pasa que estás así? Tanto nervio vas a tener. Puedes dejar disfrutar. Y disfrutás vos. Y disfrutás. Ahora bien, tomate unos mates. Y disfrutás vos. O si no podés, date una vuelta. Ahora, Coco, bueno, hablando de esto, de que estás notando ahora en tu actual profesión y que venís notando. Contanos de qué... ¿Cuál es tu labor hoy en día? ¿Qué hay? Bueno, yo trabajo... ¿Completa? ¿Cómo decís? ¿A ti los gente consultó? ¿A ti los agentes consultorios? Sí. Pero eso... En este momento, por ejemplo, tengo pocos pacientes. La verdad que al amar una agenda de pacientes para un psicólogo que trabaja particular, yo creo que es una proeza. Me pasa que vos también le dedicás mucho tiempo... A ver, porque un psicólogo está bien, atiende su consultorio y todo, pero vos aparte de atender tu consultorio, tu mitad de la vida es tenis también. Sí, más de la mitad. Más de la mitad. Y por eso tampoco vos le dedicás un full time a atender pacientes. Es cierto, sí, sí. La mayoría del tiempo estoy dando clase de tenis. Yo en este momento soy director de un proyecto con mi hermano. Contanos un poquito de eso, ampliá, por favor. Eso se llama Proyección Tenis. ¿Lo pueden buscar en algún lado la gente? Sí, por supuesto. ¿Dónde? Soy malísimo con todo lo que es redes y demás, porque se encarga mi hermano. Sí. Pero Proyección Tenis Escuelas, tiene su Instagram, tiene su Facebook, y trabajo en dos clubes que se llaman El Prado Tenis Club, ambos de Quilmes, y Los Cooperarios. Y Los Cooperarios. Yo estoy como director de enseñanza junto a mi hermano y los dos clubes. De esto ya hace más de 10 años que fundamos la academia. Por otra parte, doy clases y formo a otro nivel a los que van a ser profesores de tenis. Digamos que dirijo también un espacio de capacitación para quienes se quieran recibir de entrenadores. Y ya. Doy clases particulares, doy grupales. Y también tengo intervenciones en diferentes charlas con adultos y con chicos sobre específicamente psicología del deporte. Y aparte de mi capacitación, digamos, de mi carrera de grado, he hecho un posgrado en habilidades en psicología, en el alto rendimiento de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Nada, mi trabajo, si yo lo tuviera que sintetizar, bueno, como entrenador tengo toda una parte técnica y táctica, y después en la parte mental principalmente trato de intervenir sobre las dificultades que aparecen para jugar. Lo cierto que a mí el alto rendimiento... Se me lava rápido, perdón. Ah, bueno, hasta ahora ya. Hasta ahora ya. Ya, ya, ya. Soy capaz de tomar cualquier cosa. Igual está muy rico. Está rico. Dulcecito, amor. Aparte me está dando el lujo de dar una entrevista tomando mate como mi hilo de Juan Román Riquelme. Claro, listo. Sí, sí. Me siento como él. Él es riquelmeano. Me siento como él. Sí, sí, sí. Y bueno... ¿Cómo? ¿Vas a la despedida? Quiero ir a la despedida de Román. No hice nada todavía para ir, pero me encantaría ir. Estoy seguro que vas a estar ahí, ¿eh? Me encantaría ir, sí. Igual, yo ya vi todo lo que... Y estaba en la cancha. Claro. Yo fui a la cancha de Boca entre el 97 y el 2005. La mejor época. Y el día del 2007 que salimos campeones en Brasil y que Román la rompió estaba ahí, en Porto Alegre. En Porto Alegre. O sea que ya está. ¿Qué más te falta? ¿Qué voy a ver? Claro, ¿qué más te falta? Escúchame, Coco, hablando, volviendo, perdón, un poquito más atrás de esto que nos comentabas de la coordinación. ¿Cuántos chicos tenés a cargo, tanto vos como con tu hermano, o la misma agrupación? ¿Cuántos...? Y en el Prado ahí, practicando regularmente, unos 90 chicos. Y en cooperarios unos 70. ¿Y cuántos de estos chicos compiten a nivel, no sé, federación o...? Aproximadamente la mitad. Ah, bien. Están federados. Bien, están federados. Exactamente. Perfecto. Y compiten a nivel grupal, representando a los clubes, en los interclubes, y a nivel individual en los nacionales. En los nacionales. ¿Y qué es...? O sea, justamente que tener alumnos que compitan en nacionales, ¿es lo que a vos te hace entrenador de tenis nacional? ¿Por qué? Eso me llamó la atención. No, eso es un título... Cuando grabaste, perdón, la promo para la radio de... Bueno, Sergio Romales, entrenador nacional de... ¿Por qué es lo que hace que sea nacional entrenar chicos...? No, eso es un título que me da el haber hecho el curso, de entrenador nacional. Entrenador nacional. Claro, que son como dos niveles, ¿no? El primero es de profesor y yo hice un segundo que es de entrenador nacional. Bien. Simplemente por eso. ¿Por qué entrenador? Y bueno, entrenador es como un... es como una tarea de... a ver, te lo voy a decir así. Yo a veces... yo a veces tengo envidia sobre aquellos trabajos que... como por ejemplo el que corta el pasto. El que corta el pasto tiene el pasto alto, prende la máquina, lo corta... Y queda corto. Y queda corto. Y termina. El tema del entrenador es distinto. Sí. Como que nunca queda el pasto bien. Hay algo de la educación que es imposible... O hay algunas partes que quedan cortas, otras partes largas, ¿no? Sí, no. Y no se llega porque siempre se espera algo más en el ámbito de la educación. Siempre hay... siempre hay para mejorar. Siempre hay cosas... a esquinas por pulir. Siempre. Siempre hay algo por hacer. Y cuando se pulen, o se cree que se pulen todas, me imagino, aparece otra más pilosa. Siempre hay algo. Siempre hay algo porque vas subiendo escalones. Ajá. Y... y hay nuevos desafíos. Ajá. A ver, Federer hace dos años en la Australia Open declaró hace 20 años que trato de mejorar al revés. Ya está. Claro. O sea que de ahí para atrás... siempre hay algo por hacer. Siempre. Entonces, como en el ámbito de la educación, ¿no? Un camino como imposible de cubrir. Entonces, el entrenador tiene como una insatisfacción... Y una... y un deseo. O como una sensación de perfección también. Sí, y un deseo de avanzar y de ver de qué manera puede acompañar al alumno para mejorar su rendimiento. Su rendimiento, por un lado, y por otra parte, también su bienestar, porque esa parte para mí es importantísima. El deporte termina siendo una escena privilegiada donde los chicos pueden... y los grandes pueden quizás tener un momento que tiene como el calibre de una escena. De una escena artística, si se quiere. Como quien va a danza, como quien... Acabas de titular, acabas de tirar el titular de la nota. Mañana vas a ver que en el portal de Repolitik va a estar esa imagen. Santiago Alfonso Romagna. Yo no, fue entrenador de tenis, licenciado en psicología y va a estar esa bajada. Y bueno, hay que bailar. No, pero me encanta. Te cantó. Me encanta. Cojito, escúchame, ¿cómo viene tu futuro? ¿Qué es lo que pensás hacer? ¿Pensás seguir así? ¿Te gustaría tener alguna ambición más o algún proyecto personal dentro de lo que es esta conjunción entre la psicología y el tenis? Eso ya está bastante avanzado y quizás ya tiene su camino. Lo cierto es que en el corto plazo no veo algo distinto a lo que estoy haciendo. Estoy bien así y quizás las energías están más puestas en la familia y en avanzar en un ámbito más personal por fuera del trabajo. Me encantó. Pero sí se me ocurren cosas. Se me ocurren cosas, algunas que se me pasan, vienen y se van y otras que se quedan. A mí hay algo del fútbol que me encantaría explorar un poco más como entrenador. A veces me imagino como entrenador de fútbol. Pero bueno, son esas cosas que se te ocurren. Este año, por ejemplo, tuve un momento así como muy... de empezar a leer y empezar a investigar un poco sobre nutrición. Pero bueno, así voy bien, digamos. Me encantó. Me encantó y sabés que también me encantó no solo tenerte acá, sino que por primera vez vos sabés que nosotros, bueno, Fede y toda la gente que nos está escuchando y viendo, fuimos compañeros de colegio desde que teníamos memoria. De jardín. De jardín. Y los dos somos santiagos. Y vos eras Santiago el... El bueno. Y yo eras Santiago el malo. Es así. Somos un demonio de dos cabezas. Somos un demonio de dos cabezas. Te agradezco mucho. Depende con quién tenemos que hablar, hablas vos o hablo yo. Exacto. Te quiero mucho. Gracias por haber estado acá. Yo también, amigo. Gracias, de verdad. A vos, papá. Vamos con dos temitas musicales más, señor Federico, y nos despedimos como corresponde.